Eso es tu show, Morush. Eso es mío. Salimos de la tranvía acá en Tel Aviv. Estamos yendo a hacer una reunión de equipo. ¿Cuál es el equipo? Nosotras das. Muéstranme mi segundo equipo. Equipo. Eso. Y les hago recordar, gente hermosa, estamos en el reto de 10 días. Cada día subimos un video con un objetivo muy claro, llegar a 10.000 suscriptores. Así que, amigos y amigas, estamos yendo. Cerca, cerca. Muy cerca. Así que, amigos, un poquito más y ya llegamos. Y ahora tenemos que salir de la tranvía con esta tarjetita. ¿Viste el perro que nos esperó cuando salimos? Sí, sí, sí. Un poco de miedo. Sí. Hay muchos igual así ahora. ¿Sabre? Sí, pasó. Yo sí, ahora vos. Ok, raro. Perfecto. Salimos. Ahora hay que ver, Amorush, a qué lado exacto salimos, porque hay cuatro salidas acá. Y, Amorush, la gente nos va a preguntar, si son solo ustedes dos, ¿por qué hacen reunión de equipo fuera de casa? ¿No es mucho más fácil hacerlo en casa? ¿Qué contestas a eso? Es una buena pregunta. A veces salir de casa, entras en otro modo, modo trabajo, porque la verdad es que muchas veces estamos en casa descansando y entrar a una reunión de trabajo, porque tenemos que hacer, evidentemente, reuniones de trabajo, pensar estrategias para nuestros emprendimientos, para el canal, y hacerlo desde casa, a veces hay menos motivación. Es como que no se entiende muy bien la diferencia entre trabajo y descanso ahí. No siempre, pero a veces. Entonces, por eso decidimos en algunas ocasiones salir a un café o algún lugar así para tener una reunión de trabajo. Y yo siempre busco los cafés más inspiradoras. Tampoco nos gusta sentar en un café adentro de un shopping sin aire, sin ventana. Necesitamos un café que también nos da alegría en los corazones. En Corea recuerdo que cada café que encontramos era así tan especial. En Israel son mucho más humildes y hay que buscar mucho más. Hoy venimos a Tel Aviv porque encontraste un café que es suficientemente inspirador. Encontré tres y no sabía qué elegir, así que vos los vas a ver también. Porque una cosa es verlo por Google Maps y otra cosa es verlo realmente. ¿No, amorcito? El sol te pegó. Hace mucho calor. No, no, veo ahora en la cara de Gastoncito de repente hizo así. Es que estaba muy lindo ahí adentro con el aire. Ah, eso también, ¿eh? ¿Encontré el café sin aire acondicionado? Eso es lo que también hay que ver, amor. No, yo sin aire acondicionado no me siento en el café. No, no se puede. Pensá que tenés que trabajar, tenés que estar en modo de trabajo, tenés que concentrarte, tenés que tener creatividad. Estoy de acuerdo, amor. Si tengo mucho calor, ok. Y miren, ustedes son nuestra familia virtual, lo puedo decir así, ¿no? Con todo el corazón. Compartimos muchas cosas en las redes y muchas cosas con ustedes. Y quiero también compartir este momento, amor. Nosotros en las últimas, digamos, dos, tres semanas sentimos que algo en la energía, en el mundo, capaz también acá en Israel, por todo lo que pasa, bajó mucho. La energía en general, nacional, bajó mucho y eso influyó mucho, mucho también a nosotros. Nos costó mucho durante estas dos, tres semanas, estar productivos en la misma forma que estuvimos antes. Puede ser por el embarazo, puede ser por proyectos que pensamos que van a ir en una forma y no fueron en esta forma, proyectos que queríamos hacer y teníamos que cancelarles en este punto. Y también por lo que pasa acá, en nuestro país hermoso. Y no sé, a veces la gente quiere ver que está todo perfecto y sos successful y te sale todo así de la nada. Pero en realidad es que también muchos días y muchos momentos muy pesados y muy difíciles de pasar, ¿no, Amorush? ¿Quieres contar un poco de esta época nuestra? Creo que en general dijiste todo, lo resumiste muy bien. Nada más agregaría que a veces lo mejor es detenerse un momento, dejar que las cosas pasen, descansar, hacer un reset y después seguir. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando algo no sale exacto como lo queríamos, no sale según los planes o se cancelan proyectos, como decís vos, miles de cosas, seguimos empujando. Empujamos, un poco más, un poco más, un poco más. No salió esto, dale, al día siguiente empezamos con algo nuevo. Al día siguiente, ok, esta es la solución y así entras en un bucle de presión que te generas al final, vos mismo te generas esa presión y que es muy difícil salir. Hay que decirlo que esto no es la primera vez que nos pasa, nos ha pasado muchas veces durante la historia de este canal, podemos decir, de este canal no, perdón, del momento que estamos en las redes sociales. Y también del momento que estamos ya empleados de nuestros mismos. Sí, independientes. Eso. Como no es la primera vez que nos pasa, esta vez dijimos, ok, momento de detenernos, darnos un par de días de descanso, concentrarnos, de enfocarnos en nosotros mismos, tranquilizarnos y luego seguir, luego volver a empezar. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos volviendo a empezar. Es la época que ya volvemos a empezar, pero vos pensás, Amorush, que cómo arregló todo eso, decís. De repente te levantaste un día y dijiste, ok, ya me siento bien, puedo seguir haciendo las cosas, o tenías que hacer algo activo para salir de eso. En mi caso personal, poco a poco, poco a poco. Fue como... Sin hacer nada especial. Sí, como poner a cargar el celular, poco a poco la energía va subiendo, como cuánto ruido, la energía va subiendo nuevamente hasta que ya llega al 100%. No sé si estoy al 100%, ok, pero tengo la batería lo suficientemente cargada como para volver a empezar. Yo puedo decir en mi caso que yo también decidí no hacer nada relacionado con el trabajo y nuestros proyectos. Y la mayoría del día lo que hice es cocinar y leer un libro, que me encanta, y hacer estas cosas, escuchar música, dibujar, cosas así. Y de repente, un día al otro, yo también sentí cada día que me levanto, que ya me siento mucho más preparada de empezar de vuelta este maratón. Porque al final hay que recordar, amor, ya es un camino y no es un maratón, como dije antes. Fue error usar la palabra maratón. Dura años. Nosotros vemos a nuestros mismos en lo que hacemos por años adelante. Ojo, amor, ya hay agua. Y no podemos tratar a nuestros mismos así tan feo. Pero hay que también dar a nuestros cuerpos y almas a veces tiempo para quedar un poco en silencio, como dijiste antes. Sí. Y para nosotros también es importante que lo vean, por eso lo compartimos. Para que sepan que no todo es color de rosas. Hay momentos así. No siempre la vida de las personas que vemos en las redes sociales es perfecta y no hay nada malo. La gente también tiene sus momentos difíciles. Sus desafíos. Pero bueno, es como cualquiera en la vida. Como cualquier persona que nos está viendo también tiene sus momentos buenos, sus momentos malos. Así es la vida. Bueno, estamos acercándonos al café. Sí. ¿Sabes a dónde vamos, amor? Revelamos otro secreto, ¿ok? ¿Quién son? ¿Team Gastón o Team Oxana? Y ahora cuento de qué tema. Yo me encanta ubicarme bien. ¿Ubicarme? Dije bien. Sí, en las calles. Sí, en la ubicación. Calles, mapas. Yo miro un lugar una vez y ya recuerdo cómo llegar así. Gastoncito, vivimos en el mismo barrio por, no sé, ocho años del momento que viniste a vivir acá, más o menos. Y todavía no recordás exacto qué calle es, dónde y dónde sí se puede doblar, dónde no. Así que quiero preguntar a la gente. ¿Qué team ellos? ¿Team Oxana que ven una vez a una calle y ya recuerdan cómo llegar? ¿O Team Gastoncito? Que les cuesta un poquito más. Quiero escuchar qué team son ustedes. Pero nada más quiero decir, no es con orgullo, ojalá pudiese ubicarme más. Pero también me pasa en Argentina, prácticamente viví toda mi vida allí y no me ubico muy bien. Y volvés y todavía no sabes exacto dónde ir. Tengo problemas, tengo problemas con eso. Bueno, estamos llegando, ¿no amor? Sí. Creo que el primer lugar era acá, pero no vi muchos lugares adentro. El segundo lugar ya es ahí. Están los tres muy cerca uno al otro, así que estamos bien. ¿Ves este azulcito? La pared azul. Ah, sí. Está ahí. De lo que vi por Google, es tipo, entras adentro, es un mundo. Nos encantan estos lugares, ¿no? Y dijiste algo inspirador. Eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Hello. Hello. Bye. ¿Te gustamos? El tema es que nosotros vamos a poder hablar mucho. Creo que sí, porque hay música, la gente sí hace. ¿Quieres ver el otro lugar o acá? Lamentablemente tuvimos que ir porque no hay mucho aire acondicionado acá, lamentablemente. Y sé que para Gastoncito es un clave, si no tiene su aire, va a ser un gran desafío. No, no había aire acondicionado. Y además, bien tu cara, qué tipo que hago acá. ¿Cómo digo a Oksana que no quiero estar acá? Perdón, pero lo dije al principio del video. Lugar con aire acondicionado. Está bien, amor, pero decilo, decilo en el momento. No es suficiente para mí. Lo dije en un momento antes de... Para un momento, acá también hay un lugar, vamos a ver. Acá te decía aire acondicionado. Eso es el segundo. Hi. Está todo afuera. Está todo afuera. Pero ¿querés ver a Morush el primer lugar? Ok. Y después el último es ahí. Es un lugar que ya estuvimos ahí una vez. Hola, no entiendo los dueños de los bares, de los cafés. Días de calor extremo como hoy. ¿Cómo aprenden en aire acondicionado? Ay, amor, pero tampoco. Tampoco hay gente que no es tan obligatorio para ellos como a ti. O vos, por ejemplo, no te molesta tanto. Yo, a mí no me molesta tanto. Ahí tampoco hay, amor. Es un lugar muy chido, muy lindo, pero para invierno. ¿Ok? Ok. Así que vamos para la última. Espero que ahí va a haber... Eso es lo que pasa cuando buscas lugares por internet. No puedes saber si hay aire y si el aire es muy fuerte o no. Y eso es lo que pasó acá. Porque de las fotos y de la crítica, es todo full, todo 100%. Pero al final, en la vida real, ves eso. Ahí en la farmacia había aire muy bueno. Sí, ¿no? Podemos entrar en la farmacia. ¿Qué decís? Ok, acá está bien. Bueno, decidimos finalmente sentarnos en este café para tener nuestra reunión de trabajo. Oxania te está viendo el menú ahora. Me dijo, cerra el video vos. Y como pueden ver, hay aire acondicionado. Ahí allá un aire acondicionado, ahí otro atrás. Pero por alguna razón no funciona bien. No sé qué onda. Hace bastante calor acá adentro. Pero bueno, tampoco hace el calor que hace afuera. Así que de a poquito nos vamos a ir acostumbrando al clima acá. Y yo ya estoy listo para empezar la reunión de trabajo. Ahora vamos a pedirnos unos cafecitos, algo para tomar. Y antes de cerrar el video, quiero pedirles, quiero hacerles recordar que estamos en un reto de 10 días de subir videos todos los días a este canal. Con el objetivo de llegar a los 10.000 suscriptores en Gastón y Oxana Vlogs. Así que por si alguna razón todavía no estás suscrito a este canal, te invito ahora a hacer clic en suscribirte. No te cuesta nada y ayudanos a cumplir nuestro objetivo de llegar a los 10.000 suscriptores. Así que Oxanita, acá viendo el menú. Nos trajeron así dos vasitos con agua. Acá tenemos el menú. Vamos a ver qué para tomar. Y empezamos la reunión que tanto esperamos. Nos vemos mañana.